¡Oh no! Un correo de esa estúpida perra de Celestia. Tiene tres estallones en todas las estúpidas. No puedo esperar por eso. En mi asombroso castillo en Canterfuck, que sería algo así como... Bueno, es una mezcla entre las palabras de fuck con canter, no sé cómo traducir eso. Drogas duras y hard party están esperando para ti. Y por supuesto, sexo toda la noche. Por favor, por favor, en serio, tómense en este juego con humor, por lo que más quieras. Espero que no haya nadie que se esté tomando esto en serio. Dice, este... ¡Ay! Por supuesto, si te has estado toda la noche, ya lo traduje. Dice que es... ¡Ay! Dice que yo espero que tú no vengas. ¡Ja, ja, ja! Porque así yo voy a tener todas las pollas para... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y todo esto ahí le responde... ¡Fuck ya! Este party, fiesta fuerte toda la noche y voy a coger con... ...sementales jóvenes por todos los sueños. Todos los sueños. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! No puedo esperar por eso. Estas mierdas de amigos que creo que incluso le doy una mierda para ellos... ...pueden olvidar de venir conmigo. Los coches son todos míos. ¡Ven! Bueno, en resumidas cuentas lo que está diciendo aquí... ...es que está mandando a la mierda a sus amigos... ...y dice... ...que... ...dice que las pollas van a ser todas mías. Saca la mierda a las amigas, pues. Y bueno, ella dice... Canter for I come. O sea, es que... ¿Cómo traduzco eso? ¿Cómo puedo traducir eso? Es que verán, normalmente cuando tú vas a ir a algún lugar en inglés... ...tú dices el nombre del lugar y dices I go... ...como diciendo... ...en este caso Canter for I come. Pero ella está diciendo Canter for I come... ...que come es... ...es... ...es como... ...es como lo que se dice cuando uno tiene un orgasmo. Es... ...conter for me corro. ¡Ja, ja, ja, ja! Da risa la traducción. Da mucha más risa la traducción que como lo dice en inglés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Parece que tengo mente mocoso que me estoy viendo por... ...por estas pendejadas. Bueno...